¡Hola gente! Sí, sé que esto va a sonar decepcionante para muchos, pero pasa que muchos de los que empiezan a hacer juegos no tienen idea de la programación, de cómo se programa en términos generales. Y siendo que este canal no está dedicado a la programación, pues no vamos a utilizar, al menos en este juego, ¿quién sabe? ¿Quién sabe que hagamos otro juego más adelante? Tal vez en ese sí. En este, no. Nones, como dirían. Solo déjenme ver algo. Perdón, pero solo quería ver si no estaba brincar y brincar y brincar, como es su costumbre. Vamos a irnos a Solid, solo de momento, porque quiero ver dónde está mi Empty. Ah, aquí está mi Empty, vea. Vamos a hacer un par de cositas, tanto con nuestro Empty como con nuestro personaje, porque precisamente el Empty, que es el que lleva el conteo, le va a enviar el mensaje a nuestro querido, y en estos momentos, ¿qué le digo yo? De mala suerte, Pancracio. A nuestro desafortunado Pancracio. No vamos a GameLogic, solo porque, pues porque está ahí, porque nunca lo hemos ocupado, y pues que, ¿por qué no? ¿Por qué no? Así que, vea, lo primero que vamos a hacer, vamos a agregar un sensor a nuestro Empty. Repito, ojo, va a ser a nuestro Empty. El sensor va a ser Property. Aquí vamos a seleccionar cuál es la propiedad que va a enviar un mensaje, porque vamos a enviar un mensaje. Déjeme cerrar esto, colapsar esto, no cerrarlo. La propiedad Energía es la que va a mandar aquí, ¿sí? El Score, pues obviamente va a quedar como tal, porque no nos interesa. Pero, ¿qué nos interesa? Que Energía sea igual, puede ser igual, no igual, un intervalo entre tanto y tanto, que tenga un cambio, que sea menor que o mayor que. Nos interesa que sea igual. ¿A qué? A cero. ¿Por qué? Pues obvio, porque cuando llega la Energía a cero, es que nuestro pobre y querido Pancracio se lo llevó la calaca. Le cantaron las colondrinas, y le dijeron adiós muchachos, compañeros de mi vida, y hasta ahí llegó. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a, ojo, vamos a enviar un mensaje, a Message. Vamos a conectar esto con esto, déjeme colapsar esto también, para que quede solamente lo que nos interesa en estos momentos. ¿A quién le vamos a mandar el correo electrónico? El telegrama. Si usted no sabe que es un telegrama, como le dijeron a un político por aquí, es que usted está muy jovencito, le voy a dejar de tarea que averiguo que es un telegrama. A Pancracio. Ojo, no lo vamos a mandar al esqueleto, se lo vamos a enviar al Mesh, porque lo que nos interesa que desaparezca de acá es el Mesh, no el esqueleto. Perdón. Sí, lo siento, de verdad, pero es que me da miedito. ¿Qué es lo que le vamos a enviar? Es decir, ¿qué va a decir nuestra carta de amor? Que definitivamente de amor no tiene nada. Va a decir, muere. Eso es, no que lo enviaron a la friendzone, cosa que por cierto no existe, esto es un invento, sobre todo de hombres ardidos. Esto es un peor todavía, no te deseo el mal, pero ojalá y que te pase un tren encima, algo así. Entonces, ¿qué le estamos enviando? Ok, ¿qué estamos diciendo aquí en realidad? Cuando la propiedad de energía sea igual a cero, es decir, cuando yo tope con tantas 5 esferas, con tantos enemigos, como para que mi energía llegue a cero, yo voy a enviar al Mesh que se llama Pancracio, al objeto que se llama Pancracio, un mensaje que dice, muere. Entonces, ahora seleccionamos a Pancracio, ¿sí? Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que queremos que reciba un mensaje. Si en el Empty enviamos el mensaje, vea, aquí la propiedad manda un mensaje. Por eso está en la sección de actuadores, de actuators. Aquí, para nuestro Mesh, él va a ser un sensor, porque va a recibir el mensaje. ¿Qué es lo que dice nuestro mensaje? Es decir, ¿qué es lo que yo quiero que escuche Pancracio? Muere. Si esto de acá, este Subject, coincide con este Subject, entonces, nuestro personaje va a hacer exactamente lo que le vamos a decir. ¿Y qué le vamos a decir? Edit Object. Y en lugar de Add Object, vamos a decirle End Object. ¿Sí? Y, ojo, también podríamos, si hubiésemos hecho, si hubiésemos construido una animación de que el pobre Pancracio, y queda patas arriba. Ok, este es el momento en que podríamos darle Play o Loop End o Loop Stop a la acción. Pero como no hemos hecho ninguna acción, pues, obviamente, no lo vamos a poner aquí. ¿De acuerdo? Entonces, hecho esto, lo único que queda es unir. Vamos a ir al modo texturas para verlo todito, completo, y como Dios manda, vamos a ir a nuestra vista de cámara. Y, ¿sabe qué? Quizá vamos a irnos al default para tener más de dónde ver. Y vamos a hacer Texture. ¿Qué me ve? Vea, aquí hay un brinquito, y aquí hay otro. Eso es lo que me atemoriza de estos, de este audífono y micrófono. Lo siento, pero es que, vamos. ¿Quiere que compre un buen equipo? Conviértanse en mi benefactor en Patreon. Sí, es propaganda, lo sé, pero es una propaganda que tiene sentido, créamelo. Bien. T. Y empezamos el jueguito. Vea, me voy para atrás. Si usted posa sus bellos ojos en la parte superior izquierda de la pantalla del juego, Energía está a 10 y Score está a 0. ¿Cierto? Entonces, vamos acá. Vamos a comernos la donita. ¿No era que nos iba a seguir este? Sí, 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 que nos sigue. Sí, que nos sigue. Vea, Energía. Todavía a 10 porque ya me comí una donita. Vamos a pasar por encima de estas dos. Y vea, 8. Vamos a pasar por encima de estas tres. Ahí me comí una donita. 5. 4. No me voy a comer la tona porque si no esto va a ser eterno. 2. 1. Vea qué pasa ahora. Cuac. Cuac, 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 cuac. Adiós a Pancracio. Ah. Exacto. Eso es lo que hace simple y sencillamente nuestra... Esto. Vea. Esto que acabamos de hacer. Estos. Esta lógica. ¿Qué le acabamos de decir? Así que, esto es todo lo que quiero que veamos ahora porque quiero que quede bien entendido. Solo déjeme salvar. Y, pues, en lo que voy y le explico de nuevo, aprovecho para recordarles, si quiere los archivos .blend de todo lo que hemos ido haciendo hasta hoy y todos los demás tutoriales que han habido aquí en este canal a lo largo y ancho. Pero, si quiere el archivo .blend, pues, no tiene más que llegarse ahí a mi blog. Diseño libre. La dirección aquí abajo en la cajita de descripción. Se lo repito y se lo explico. Primero, creamos una propiedad y le decimos que la propiedad energía, misma que está por aquí, vea, ya la habíamos creado, ¿cierto? Sí, energía que inicia con 10. Esa propiedad, si esa propiedad llega a cero, ¿cómo va a llegar a cero? Pues, obvio, topándose con las 5 esferas. Si esa propiedad llega a cero, vamos a enviarle un mensaje a quien? Podemos enviárselo a quien nosotros querramos, pero se lo vamos a enviar, por supuesto, a Pancracio. ¿Qué le vamos a decir? Muere. Ojo, tiene que ser tal y como lo escribe. Exactamente lo que escribe aquí, tiene usted que enviar o tiene usted que recibir en el mesh. Una vez hecho esto, seleccionamos el mesh. Seleccionamos el sensor de mensaje, message. Y le decimos que el subject, si este mesh recibe el subject, muere, entonces, venimos a edit object aquí. Y le decimos simplemente end object. ¿Qué es lo que esto hace? Repito, simplemente finaliza el objeto. ¿Qué pudimos haber hecho? Y esto sería fantástico que lo haga usted por su lado. Simplemente decir, ok, hagamos una action. ¿Y qué va a ser la action? Ok, digamos que hay una animación que dice muerte de Pancracio. Y, pues, Pancracio así muy teatralmente levanta los brazos y se deja caer al suelo y dice, ay. No, bueno, el ay obviamente no, pero se deja caer al suelo. Así muy teatralmente, ¿no? Muy histriónicamente. Y se queda ahí cinco segundos y, pues, finalmente también puede usted darle en la nuca. ¿Ya? Hasta ahí. Así de fácil, así de rápido. Esto es, repito, la finalización de nuestro objeto. En nuestro próximo video vamos a ver cómo podemos hacer para, de repente, bueno, no sé si nuestro próximo, pero vamos a ver cómo enviar un mensaje de Game Over o tal vez también cómo crear un nuevo Pancracio. Porque de barato vamos a tener unas dos, tres vidas, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo cómo hacer eso. Pero eso en la próxima. Si es usted la primera vez que viene por acá, sea bienvenido, sea bienvenida, quédese, suscríbase, que es completamente gratis y, pues, que vamos, los tutoriales son, si es posible, cada semana. También, si usted ya tiene rato de estar por aquí, infinitas gracias de verdad. Y, pues, si quiere que le puede servir a alguien más, dele like y compártalo para que el conocimiento se haga cada vez más universal. También, si me quiere colaborar con este proyecto de los tutoriales y de dejar los archivos en mi blog completamente gratis, lléguese a Patreon. También hay otro enorme, una enorme cantidad de proyectos que usted puede apoyar ahí, ahí, en mi Patreon. La dirección de Patreon, aquí abajito, en la caja de descripción, junto con mis redes sociales, por si me quiere seguir en alguna o en todas. Y también, junto con un par de links, uno de compra hacia mi libro electrónico, Cuentos desde el Desempleo, y el otro, un link para que usted lea en línea otro libro que se llama La Redención del Olvidado, completamente gratis. Nos vemos en la próxima, damas y caballeros. Hasta entonces, larga vida al software libre.